hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el día de hoy tenemos un vídeo el cual no es la mejor noticia es un vídeo va a ser un vídeo voy a intentar que sea un vídeo corto explicando que abandonamos o abandono mudet dejo de trabajar la plataforma mudet una página que durante todos estos últimos años nos ha traído buenas noticias ha ido trayendo nuevas secciones para ganar dinero donde se podrían generar bastantes ingresos una página muy muy interesante para latinoamérica para el resto del mundo también pero para la latinoamérica en especial y en la cual pues no de forma yo voluntaria o de forma que haya decidido a tomar esta decisión simplemente porque mudet han cambiado el modelo de negocio como ha podido ver en las últimas semanas han desaparecido bastantes secciones como puede ser las tareas comunes o bien bueno las antiguas tareas comunes o la recompensa y bueno se ha cambiado el modelo estuve hablando con una de las personas responsables de mudet me explicó la situación me dijo que había que cumplir una serie de requisitos y que si no los cumplías tu cuenta la cancelaban digamos se cerraba tu cuenta y liquidaban las cuentas que tú tenías en pendiente sólo tiene que tú tienes pendiente en mudet de decir que también que mucha gente me ha escrito a través del canal que me ha dicho que ha tenido unos ciertos encontronazos enfrentamientos o discusiones con personas de mudet yo en lo personal en ese aspecto no tiene ningún ningún problema ha sido todo cordial no puede decir que haya sido la mejor mejor final pero no he tenido ese tipo de problemas yo al menos personalmente deciros al menos también que tengo tres pagos pendientes de más de 100 euros en total la suma de los tres y que es lo único que tendría pendiente de resolver me dijeron que a lo largo de finales de este mes o a principios de septiembre así que a la espera estoy me podéis comentar cualquier cosa sobre este asunto si os han habéis hablado con gente mudet lo que lo que os recomiendo es que tenéis una cuenta muy bien y os han escrito a través de de vuestro correo os han dicho que tenéis que contactar con ellos o directamente intentar hablar con ellos a través del zoom que es la forma que ellos tienen de poder hablar contigo y que os explique la situación y a vosotros decidís si dedicáis al menos lo que me comentaron cuatro horas mínimo al día sólo para mudet si os compensa o no si tenéis tiempo para ello y si no pues si tenéis dinero y podéis finiquitar pues es otra la otra opción no es la forma la mejor forma de hacer las cosas al menos personalmente pino que te dejen continuar con tus referidos con tus ganancias con lo que tú puedes generar esa plataforma pero no que te obliguen te exijan a cumplir unas horas dedicadas exclusivamente a una plataforma cada uno nos organizamos de forma cada uno tiene su forma de organizarse cada uno tiene su forma de hacer las cosas y creo que no hay que imponer nada a nadie y que lo mejor más que imponer de dejar decir o lo haces o deja de trabajar con nosotros eso al menos en lo que yo en este caso no estoy tan de acuerdo así que al menos yo desde aquí me de era simplemente para confirmar dejo de promocionar de hablar de mudet desde aquí ya no habrá problemas de esa plataforma así que cualquier duda comentario cualquier cosa me queráis decir a través de los comentarios me lo podéis dejar de aquí ya me despido aquí tenéis el artículo donde explico un poco más detallado así que podéis entrar a verlo echar un vistazo y cualquier cosa me lo comentáis así que si os gusta el vídeo dejar un like si os gusta el contenido suscribiros y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós